La notable ausencia de ciertos líderes en Davos para esta reunión de dos mil diecinueve se debe a desafíos que retratan el momento que estamos viviendo en el mundo. Emmanuel Macron con las protestas de los chalecos amarillos que van semanas que se acumulan ya de protestas, con Theresa May y el divorcio de su país del Reino Unido sin que haya un proyecto todavía de salida apenas, con Donald Trump y la parálisis política por la exigencia de fondos para su muro fronterizo, con guerras comerciales que están impactando además la confianza empresarial. ¿Significa que estamos en plena lucha entre nacionalismos y globalización? Se lo pregunto a Mónica de Bol del Instituto Peterson de Economía Internacional y quiero empezar contigo, Mónica, con el gustazo de verte, con las palabras de directamente Jair Bolsonaro allá en Davos. Mira, escucha. No queremos una América Bolivariana como existía antes en Brasil, ¿no? Con otros gobiernos. Yo creo que es importante interactuar con los demás países de Sudamérica. Esto va a animar a otros países y va a haber más políticos centro y centro de derecha que van a salir elegidos en esos países. Entonces, yo creo que esto es una respuesta clara y demuestra que la izquierda no va a prevalecer en la región. Interesante, ¿no? Porque además él dice que entre los miembros de su gabinete están fuera los sesgos ideológicos, pero va, se siente en Davos y él transmite el suyo. ¿Qué me dices? Entonces, yo he leído el discurso en la íntegra cuando salió. Lo vi y después lo li. Y la impresión que tuve es que, bueno, es un discurso que no tiene mucha sustancia. Entonces, hay cosas ahí que no están tratadas bien, fue un discurso muy corto de seis minutos y medio, cosas así. Y es muy interesante ver que el presidente Bolsonaro ha intentado hablar de una forma más técnica, dejando de lado estos temas más ideológicos, mas al final su discurso fue muchísimo ideológico, sobre todo en esta parte que ustedes destacaron, en que habla específicamente del rol de la izquierda en América Latina. Pero no solo eso, su chanceler, su ministro de Relaciones Exteriores ahora es una persona muchísimo ideológica y muchísimo así próxima o entusiasta de Donald Trump. Qué interesante, porque además te digo, él fue el protagonista o el esperado, el protagonista esperado en Davos. Angela Merkel va a estar hablando, pero ella ya casi está de salida después de todo lo que ha pasado con el tema de los refugiados y sus elecciones. Está el informe de desigualdad y se está hablando de una arquitectura global más sostenible. ¿Qué me dices tú? Estamos retratando en Davos 2019 esa lucha de nacionalismo y globalización. ¿Quién va ganando? ¿Cómo lo caracterizarías? Yo no tengo la menor duda. Entonces, si miran las ausencias, las personas que no están en Davos este año, es muy claro que hay ahí una tensión abierta entre los campos más nacionalistas, sobre todo en los temas económicos, y el campo más interesado en la globalización. Entonces, es interesante ver que las ausencias en Davos, así como las presencias en Davos, son como que ilustrativas de esta tensión entre la globalización y los nacionalismos. Yo creo que gente como Bolsonaro, que ha sido un protagonista importante en este día de hoy, mismo que su discurso haya sido un poco decepcionante, es interesante de mirar, porque él estaba ya intentando hacer una cosa que es casi imposible. Estaba con un discurso así, un poco nacionalista, ideológico de una parte, pero intentando hacer una puente con la gente que defiende la globalización, que es lo que es el palco en Davos. Entonces, él tuvo un rol interesante en su discurso de intentar hacer algo que es completamente imposible. En razón de esto, no ha dicho nada. Por lo tanto, como es importante decir Davos 2019, porque ahí están los líderes empresariales y quienes están presentes en las discusiones sobre estos temas, estos pactos globales que se tienen que hacer sobre las reglas en las que van a operar empresas, gobiernos, etc. ¿Cómo se resuelve un momento tan caótico como el actual? ¿Quién lo resuelve? ¿Qué liderazgos resuelven esta discusión y hacia dónde se va a encaminar el mundo? ¿O estamos en una desglobalización que va a regresar a lo que era hasta hace algunos años? ¿Y esto es simplemente un paréntesis? Yo creo que nosotros estamos en un momento muy complicado de definir, porque no hay liderazgos en la parte que hemos visto de integración mundial, de globalización, todo lo que ha pasado en las últimas décadas. Hoy no tenemos más liderazgos que defiendan estos puntos de vista de una forma que es convincente para las poblaciones alrededor del mundo. Entonces, esto pasa en las economías avanzadas y esto pasa también en las economías emergentes. De otra parte, tenemos ahí unos líderes que tienen este discurso más nacionalista, pero que tampoco saben exactamente lo que quieren hacer. Entonces, tomando a Bolsonaro como un ejemplo, él tiene un discurso que no es ni nacionalista ni pro-globalización. Hay gente en su gobierno que es muy nacionalista, como este ministro de Relaciones Exteriores en que hablaba, y hay gente como Paulo Guedes, que es un ministro de Economía, que mira las cosas muy más en la dirección de la globalización y la integración mundial que de otra manera. Entonces, yo creo que tomando así Brasil como un ejemplo, pero como un ejemplo que es más abrangente que solo Brasil, le da una idea de que existe un vacío en este momento, un vacío en términos de pensamiento y de dónde vamos a caminar. Penso yo que nos vamos a quedarnos con este discurso nacionalista por toda la parte por un tiempo todavía, hasta que los efectos económicos surjan, porque inevitablemente van a surgir. Y continúa el caos, porque parte de los temas que se abordan ahí es todo el caos en cambio climático, refugiados, etcétera. Entonces, sin liderazgos, pues se promete caos de momento que continúe. Te agradezco, Mónica. Gracias.